Bienvenidos a mi canal quiero comer El día de hoy les traigo la receta de papas fritas crocantes Toma nota de los ingredientes Comenzamos limpiando y pelando las papas Cortamos ambas esquinas para tener una base plana Así no se moverá al cortarla Luego las cortamos en bastones Si quieres puedes optar por no quitarles la cáscara Deben ser un poco grandes ya que si son muy finas pueden romperse cuando hiervan Ponemos una olla con agua a calentar Una vez que hierve ponemos a hervir las papas durante unos 5 minutos Esta hará que pierda almidón y ganará sabor Consiguiendo una textura interior más suave Las escurrimos y las dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente Suscríbete y activa la campanita para ver más recetas Luego freímos las papas con abundante aceite a 130 grados aproximadamente Dejamos cocinar durante unos 10 minutos Retiramos y nuevamente dejamos enfriar a temperatura ambiente Es importante usar papel absorbente para quitar el exceso de aceite Para saber la temperatura ideal Si no tienes un termómetro Observaremos que en el aceite se forman pequeñas burbujas Una vez terminada la segunda cocción Volvemos a freír Pero esta vez con el aceite a 170 grados Nuestras papas tienen que dorarse No te olvides de seguirme por Instagram Una vez listas las ponemos en una bandeja También con papel y presentamos Solo falta colocarles a la gusto y servir en el momento De esta forma quedará una capa crocante por fuera y blanda por dentro Disfrutemos de este sonido Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos Nos vemos en la siguiente receta Besitos